Buenas noches, mi nombre es Mauro y acá estamos con el Javi Rubio, actual baterista de Malón, que se estuvo presentando en Fomento 9 de Julio. Buenas noches, ¿cómo están? Acá Javi Rubio, baterista de Malón. Sí, tocamos en Fomento 9 de Julio hace un rato, estuvo tremendo, la verdad, gracias a todo el público que vino. ¿Cómo los recibió la gente? Muy bien, la verdad que contentos, teníamos muy buenas expectativas sobre el show, pero la energía que le pusieron, la onda, cómo disfrutaron y cantaron, la verdad que fue muy emocionante. ¿Hace cuánto no venías a tocar a Santa Fe? Y no tanto, creo que el año pasado o a principios de año vinimos. ¿Y anduvieron por Paraná también, puede ser? Estuvimos por Paraná también, en esa oportunidad fuimos Paraná-Santa Fe, creo. Fue hace unos meses, creo que como a principios de año o en el verano, no recuerdo bien. Bien, ¿y ahora qué se viene? Mirá, la semana que viene tenemos Mar del Plata, vamos a tocar Mar del Plata y a Tandil también. ¿Algún mensaje para la gente que viene a verlos? Nada, que si pueden, que traten de escuchar Oscuro Plan del Poder, que no se van a arrepentir. Tienen unas letras muy buenas y la música, la verdad es que sí hemos pensado en todos ustedes para que agiten sus cabezas y poguen con el heavy metal. Muchas gracias, Javier. Por favor, usted. Gracias. Gracias.